¡Hola! Bienvenidos a Jugando con Laurita. ¡Sí, bienvenidos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos por aquí. A mí también. Y bueno, hoy Laurita va a estar pintando. Sí, Laurita va a estar pintando. Va a estar pintando a Cosmic Queen, Cheer Captain y Baby Cat. Así que, esperamos que les guste mucho y pues este video es con dedicación. ¡Adiviertete con Mia Isabela! ¡Hola Mia Isabela! Gracias por tu petición. ¡Aquí está tu video! Y bueno, no hubo libro de pintar de LOL por el momento, pero aquí están unas hojas. Espero que te guste, espero que les guste a todos. ¡Y empecemos! ¡Yay! ¡Hola, hermosas! Bienvenidos a Jugando con Laurita. Y sí, como ya les dijeron, este video es con dedicación a Diviértete con Mia Isabela. Y es de LOL Surprise. Sí, vamos a estar pintando estas LOL. Vamos a pintar tres en esta ocasión porque son dibujos bastante grandes, así que creo que los podemos hacer algo rápido. Así que escogí tres, ya que no tenemos libro, escogí unas hojas. Y bueno, nada más para... les quería comentar. Esto lo voy a hacer en video para que vean. Pero esto y esto lo acabo de pintar. Si ven este ojo, como está ya bien remarcado. Acerco a la... vean. Ya está bien remarcado. Así estaban. Esos otros así estaban también. Fue un error de la impresión. Así salieron los ojos. Pero con un marcador simplemente rellené. Hice la orilla y eso. Y ya quedaron bien. Así que nada más dejé un ojo porque eso realmente no es así como... Bueno, sí es pintar, pero me refiero que eso fue un error de impresión. Así que... pero quería decirles que si llegan ustedes a imprimir algún día una hoja o en la escuela les dan una hoja y está así, se puede solucionar muy fácil. Marcador negro o color negro, pluma negra, rellenan y queda bien. Así que nada más quería comentarles eso. Pero bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con ella por lo mismo. O sea, para arreglar su ojito. Y la pintamos. Y empezamos con Baby Cat. Pues vamos a empezar. Y en este caso, como son hojas, yo creo que vamos a estar usando mucho marcador. Porque... pues tenemos la libertad de hacerlo. Les digo, cuando es libro de pintar, a veces prefiero no usar tanto marcador para que no se traspase la hoja. Porque algunas hojas son muy delgaditas. Pero en este caso, como es una hoja, no importa si se pasa. Así que... pues vamos a hacer eso. Y empecemos. ¡Vamos! 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 Y bueno, sí, la puse morenita y con sus ojos verdes. Así como ella es, la Baby Cat. Así que, pues espero que les guste. Y ¿qué les parece si ahora pintamos a Cheer Captain? Y bueno aquí tenemos a Cheer Captain y bueno ella tiene su cabello rubio pero lo tiene un rubio muy bajito así que voy a estar utilizando el amarillo normal para la orilla del cabello y un amarillo más pálido para lo que es el interior porque el color de cabello de ella es un rubio pero un rubio muy muy bajito así que pues vamos a hacer eso y vamos a estar pintando mucho rojo y blanco porque su outfit es rojo con blanco así que... Música 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 Y listo así quedó Estuve a punto de quitar este video y quitar toda la parte porque cometí un error en esta hoja vean lo que hice seguramente muchos se dieron cuenta puse azul en esta parte todo esto debió haber sido color azul y esto que pinté aquí abajito azul debió haber sido blanco y yo pinté azul lo hice al revés Entonces lo que hice para corregir un poquito mi error fue nada más poner un poquito de azul acá y bueno ya quedó un poquito de blanco nada más pero sí decidí dejarlo nada más para que vean que soy humana que si me equivoco y que a veces nos equivocamos y no pasa nada así que si a ustedes les llega a pasar no se preocupen Música 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 Y bueno aquí tenemos a Cosmic Queen Cosmic Queen tiene su cabello azulito, tiene sus ojos morados, trae su ropita rosa o fuchsia, así que pues vamos a estarla pintando y bueno vamos a empezar por los ojos para evitar cualquier cosa No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.